Para sacarle un buen partido a tus productos financieros, debes usarlos bien informado. ¿Cómo funciona la línea de crédito? Es un préstamo de fácil acceso que está asociado a tu cuenta corriente, que funciona automáticamente cuando ya no tienes saldo. Por eso, debes estar mirando constantemente tus gastos, para que sepas si la has ocupado o no. La idea es que la uses solo si necesitas dinero rápido, por un imprevisto o una emergencia, y si sabes que la podrás pagar en poco tiempo. ¿Qué debo saber antes de ocupar mi línea de crédito? La línea de crédito genera intereses diarios, cobros de seguros, etc. La recomendación es que apenas tengas dinero en tu cuenta corriente, te preocupes de pagarla. Así evitarás que siga aumentando tu deuda por los intereses diarios. El pago tienes que hacerlo tú, ya que no es automático, y lo puedes realizar en la página web del banco o a través de las diferentes plataformas. Cuando vas pagando la línea de crédito, el monto que habías ocupado se libera, y queda disponible para usarlo si lo necesitas nuevamente. Tus productos financieros pueden ser tus mejores aliados, si los usas con responsabilidad y bien informado. Para más información, puedes ingresar a www.sanodelucas.cl Una iniciativa de Banco Santander Gracias, doctor. ¡Gol! Gracias por ver el video